El Dark Rebel es un deportivo biplaza 100% eléctrico con arquitectura Shooting Brake que refleja la pasión y la mentalidad disruptiva de la marca Cupra. Incorpora un enigmático color exterior líquido similar al mercurio, emplea la luz como material tangible y presta una gran atención a la sostenibilidad. La tecnología de iluminación es un elemento clave en el diseño del Cupra Dark Rebel y aparece, en primer lugar, en el logotipo de la marca. Pone de relieve el diálogo entre lo material y lo inmaterial, mostrando cómo la luz puede integrarse en diferentes materiales hasta llegar a convertir piezas transparentes en esculturas sólidas que adquieren diversas tonalidades de forma digital. El afilado frontal pone el foco en la icónica firma lumínica triangular de Cupra que da vida al automóvil. El concepto de iluminación se basa en la división del emblema Cupra en tres ángulos que ejercen la función de luces diurnas. En el interior, la espina dorsal conecta la parte delantera con la trasera como la quilla de un barco de vela. En este caso, hecha de un material transparente como es el cristal. Este concepto enfatiza el diseño progresivo del vehículo y acentúa su deportividad. Las superficies sensuales creadas a partir de las líneas nítidas aportan tensión al diseño y expresan energía e intencionalidad. Todo ello subrayado por el enigmático color líquido de la carrocería. El carácter fluido del tono violeta oscuro evoluciona y adquiere diferentes matices dependiendo de la incidencia de la luz. Esto fortalece la presencia del Darken Rebel, que transmite la idea de ser un automóvil prestacional para amantes de la conducción. Fuertemente asentado sobre el asfalto, el nuevo Cupra ofrece un diseño de llantas influenciado por los coches de competición de la marca y enfocado en el rendimiento y la eficiencia. El logo Cupra, con forma triangular, se expande paramétricamente a lo largo de toda la llanta, desde la estructura hasta las cubiertas aerodinámicas y las piezas de color Cooper. El diseño exterior vanguardista del Cupra Darken Rebel se ve realzado por sus dimensiones de 4,5 metros de largo, 2,2 metros de ancho y 1,3 metros de alto. Llaman especialmente la atención las puertas, que hacen cobrar vida al coche cuando se abren hasta una altura de 2,2 metros. Las proporciones del Concept Car, que otorgan un tercio al habitáculo y dos tercios al resto del vehículo, transmiten una imagen de deportividad en combinación con otros rasgos de diseño, como los hombros de gran anchura. El Cupra Darken Rebel también desafía las reglas del diseño en su interior. A través de la dualidad entre músculo y esqueleto, se crea un habitáculo tan innovador como inesperado. El diseño paramétrico y la fabricación aditiva ofrecen un claro enfoque en la sostenibilidad. Al entrar en el vehículo, los pasajeros se encuentran con un entorno envolvente, radical y extremo, delimitado por un elegante lienzo perfilado con formas dinámicas del que emergen estructuras crudas y ligeras.